Que te llego por ti Y lo alto, y lo profundo Y lo alto, y lo oscuro Confía, confía Que yo soy el Dios de la vida Confía, confía Que yo soy el Dios de la vida Ah, que me puedas separar Del amor que tengo por ti Y por ti morir Y me regreso sin ver Y por ti mi vida en regreso Confía, confía Que yo soy el Dios de la vida Confía, confía Confía, confía Que yo soy el Dios de la vida Que yo soy el Dios de la vida Terceiro de la vida